Hola a todos Bueno hoy os traigo mi look de fin de año que realmente pues me maquillo porque me gusta, porque realmente voy a casa de mis padres y es posible que me lleve el pijama en el bolso porque no soy muy de salir en estas fiestas y demás no me gusta, pero me apetecía ponerme como una puerta que luego vaya a estar en el pijama así que va como en dos partes el vídeo, el peinado que igual es un poco en plan ñapa empiezo, ya está cura ahí pasando por ahí empiezo rizándome todo el pelo con estas tenacillas que tengo de Babilis profesional estas las compré en H Couger a Londres, si no me equivoco son enormes con que os lo comparo con un pintalabios de MAC así más o menos os hacéis a la idea del tamaño son los más grandes que había y vienen muy bien porque te haces cuatro rizos y ya estás peinada y es genial y luego vais a ver que el recogido es que es como muy pues eso de estar por casa que es lo que voy a hacer al final al fin y al cabo lleva alguna trencita por ahí y bueno vais a ver que me separo las partes de adelante luego me hago como una media coleta alta me subo los laterales me hago destrenzas y me echo el pelillo hacia atrás me iba a dejar el pelo el pelo liso que no sé me gustó más y esas cosas pero es que al final entre que es una cena y todo el rollo el tener que estar todo el rato con el pelo que se me viene al plato no me hace especial ilusión así que he decidido hacerme ahí un un añapi y nada bueno luego el maquillaje como veis pues igual me apetecía ahí un poco darle caña meter ahí bastante bastante brillo juego con con las uñas que os dejaré en la caja de información los esmaltes que son y demás y luego doy tres opciones de labiales me quedo con la más natural porque igualmente voy a comer y no me apetece que acabe un labial rojo o rosa por ahí todo escurrido esto es más socorrido luego llevo un gloss en el bolso y ya está me dejo de de rollos este vídeo ya subirá el año que viene que es dentro de unas horas así que feliz año nuevo y nada más os dejo directamente con el vídeo va todo con voz en off cualquier duda consulta lo que sea me escribís un comentario y nada más espero que os guste no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!